Yo incluso yo también no sabía, estábamos muy frustrados todos los leones y tienes razón Edu, tal vez no es la forma de mostrar la incomodidad o la molestia eso no justifica el abandonar el equipo, pero escucha, vamos a ver qué es lo que pasa No, no, no está, no está Y es el capitán Vamos, ¿te parece haber un videíto para recordar qué fue lo que pasó ayer? Vamos Vamos a ver ¡Vamos, Monique! ¡Juntos para los leones! ¡Ya se fue bueno, bueno, los leones! Me informa que van a continuar las peleas No sé por qué ¡Ata el sur y vamos a ver! ¡Quién va! ¡Ata el sur y vamos a ver! ¡Quién va! ¡Ata el sur! Y las cobras han ganado el marcador 7 a 5 ¡Qué chiste! Ya con Genasi se ha ido muy fastidiado Sobre todo porque hay como una sensación nuestra de que siempre hay una tendencia a inclinar la balanza Es la sensación que hay y no podemos manejarlo ¡Ah! ¡Ata el sur! ¡Ata el sur! ¡Ata el sur! ¡Ah! ¡Ata el sur! ¡Suscríbete al canal! No quiero, no quiero. No me voy a calmar, ¿para qué? Para regresar es... Escucha, c***. Ahí estábamos viendo la manera en que se fue anoche Yako, Ibanita. Cómo abandonó la competencia, molestísimo. Muy molesto. Tú también estabas molesta, defendiendo a tus leones, de todas maneras. Sí, debo hacer un mea culpa también, de todas maneras. Y quedó la banda, ¿no? La banda de capitán en juego. A mi parecer, Ibanita, un capitán es el último a abandonar el barco. Cuando hay un problema así, el capitán tiene que tener un espíritu conciliador. Más de que tirar la toalla y dejar a sus demás marineros, a sus demás guerreros, al azar, a la deriva, creo yo. Yo creo que tienes razón. Estamos muy frustrados. Yo también, en verdad, tengo parte de culpa en el tema, ¿no? Porque tal vez no supe apaciguar las cosas, sino las encendí más. Estábamos muy fastidiados. Nada, mil disculpas, chicos. A veces me gana igual que ya con este tema. Yo haré todo lo posible para que no vuelva a ocurrir esto. Parece, Ibanita, que el capitán de los Leones está aquí, o al que era capitán hasta el día de ayer. Vamos a hacer que pase, que pase, por favor. Yaquito, Yaquo. A ver que venga, Yaquo. Yaquo. De repente tiene algo que decirnos. Yaquo, te invitamos a pasar. Yaquito. Ahí está entrando Yaquo Stanassi, seguido por las cámaras. Edu. Sigue molesto, Yaquo. No, 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 pero es molesto. Yo creo que algo va a tener que decir. De todas maneras. Saluda a su equipo. El día de ayer fue fuerte para nosotros. Qué loco, justo empezando la tercera temporada. Tú te fuiste, estábamos muy frustrados todos. Y tenemos un video para ver un poco, y ahora con las cosas un poco más calmadas, qué es lo que opinaron, qué opinaron los competidores sobre este, esa bruta. Por eso no hace un capitán. Por eso yo no quería venir a Los Leones. ¿Y el capitán? ¿Qué pasó? Giró la toalla y se fue. Yaquo, es una falta de respeto para la producción, para el público, para nosotros, este equipo. Yo ya te lo dije y te lo vuelvo a decir. Esas actitudes están mal. Eres nuestro capitán. Lo pude esperar de cualquiera, pero de ti, Yaquo. Mira, lo que quieras. Menos una falta de respeto ni a mí ni a nadie. No es la primera vez que lo haces. O de repente no te buscas ser capitán. Me desesperaste, capitán. Espero que reacciones. ¿Qué pasó, capitán? Eso se respeta, amigo. Cuidado que esta banda está perdida. Controla tus impulsos. Eres el capitán. No te olvides que eres un ejemplo. Yaquo, a nadie le gustó lo de ayer. Parece que siguió el ejemplo de otro capitán. Yaquo, tú sabes que lo que hiciste está mal. Ya sabemos que esas actitudes no están bien. Yo soy nuevo acá, pero las faltas de respeto son malas en todos lados. Yo no estoy de acuerdo con las malas actitudes. Un capitán nunca abandona el barco. Menos a su equipo. No me esperaba una actitud así tuya. Yo espero un buen capitán. Y un buen capitán no hace lo que tú hiciste. Yo, la verdad, estoy impresionada. No creo que esas actitudes estén transmitidas. Yaquo, yo pasé por lo mismo. Y tú fuiste el primero en aconsejarme. Sabes que no podemos comportarnos así. Sabemos los dos que no es el comportamiento adecuado. Pero pase lo que pase, yo siempre voy a estar contigo. Bueno, Yaquo está aquí. Él ha visto todas las opiniones de los demás guerreros. Y no sé qué nos tenga que decir, yo, Anita. Parece que no le ha hecho... No, no, no creo que le haya hecho nada. Muchas gracias, ¿no? Yaquo. Ven acá. Yo imagino que tú te has sentido un poco incómodo con el video que acaba de pasar. Me imagino que no te lo esperabas. Tú sabes que no fue la forma. Yo te pido, por favor, que respires tranquilo. Que sepas que eres el capitán. Y que a veces... Esas personalidades un poco explosivas que tenemos, tenemos que controlarlo. Tanto tú como yo igual. Tanto tú como yo igual, porque somos muy parecidos, Yaquo. Tú... Él prefiere ahorita no opinar. Él prefiere ahorita no opinar. Se va molesto, Yaquo. No sé si la palabra es molesto. Decepcionada, de repente. De sus compañeros de equipo. La frase está de respaldo. Son... Son especulaciones nuestras. Son especulaciones nuestras. Son especulaciones nuestras. Yo tengo la banda acá, yo tengo la banda acá, yo tengo la banda acá de los, de los leones. Yo espero, por favor, yo espero que Yaquo regrese. Yo de verdad espero que Yaquo regrese. Que se tome un respiro, un tiempo y... ¿Qué está mal? Nada, estamos... Ustedes, ustedes ven, ustedes ven lo que pasa acá en el programa Edu. Ustedes quieren estar quedados sorprendidos. De lo que pasa acá es realmente, lo vivimos de corazón. Los chicos, los chicos aquí, lo vivimos. No hay nada, te das cuenta que no hay nada preparado. Yaquo no sabía qué es lo que iba a haber en el VTR. Qué es lo que iban a estar diciendo sus compañeros. Qué es lo que opinaban sobre lo que pasó ayer. Y parece que eso ha encendido un poquito más el fuego, ¿no? Pero que es normal. Actuó mal, es verdad, es verdad. Se fue muy molesto, se dejó llevar, se dejó llevar, perdón. Guti, ¿tienes algo que decir? ¿Quieres decir algo? Nosotros igual, o sea, nosotros igual podemos criticar de alguna manera la forma en que Yaquo tomó la actitud de irse. La forma es la que nosotros cuestionamos. Yo de verdad estoy metida en todo el saco porque yo tampoco creo que actúe muy bien. Sin embargo, estamos aquí. Y sí queremos que él vuelva. Yo personalmente sí quiero que él vuelva y sí se le necesita a él. Sí, claro, tiene que ser un ejemplo. Un ejemplo para todos, para todos ustedes chicos y para toda la barra y para todos los chicos que están mirando acá. Que el capitán tiene que dejar a un costado esta efervescencia al momento. Y pues, nada, ponerse bien la banda. Y si tiene algo que arreglar, lo arreglará terminando el programa, lo hará con producción. Y eso es lo que le pedimos a Yaquo. Le pedimos, yo se lo pido personalmente, que cualquier cosa que le moleste, que cualquier cosa que no esté de acuerdo, trate de controlar y trate de controlar esta explosión y luego lo hable. Lo hable adentro, lo hable en la oficina, se junte con la gente de producción y lo arregle. Y llegamos a un acuerdo. Ahí está regresando Yaquo Agenasi. Yaquo, tú eres el ejemplo de acá, Yaquo. Yo, por favor, no te vuelvas a ir, te lo pido por favor, Yaquo. Por favor, te pido que no te vuelvas a ir. Yo, Ana, te pido perdón por irme, pero prefiero irme antes de volver a ponerme como me puse ayer. Ya no aguanto la rabia que siento adentro, estoy con mucha cólera, en verdad. Préstame esto, por favor. Voy a pedirle disculpas a todos los niños, a todas las personas que vieron el programa de ayer, por haberme puesto así, porque sé que es un mal ejemplo. Sé que no me debo portar de esa manera. No tengo ninguna justificación, ya, pero les voy a explicar a continuación las razones de mi reacción. Ya, vamos tres meses soportando error tras error. Yo he tenido que sacrificar un montón de cosas que todas las personas que están acá atrás saben. Y ustedes, los que acaban de hablar de mí tan bonito, también lo saben. ¿Ya? Saben todo lo que tuve que sacrificar yo, comerme yo la temporada pasada. Ayer era el primer día de la temporada y no quería empezar perdiendo. Y no quería empezar perdiendo menos por culpa de nuevo de la producción. Y por eso me fui, porque sentí que era la única manera que me quedaba a mí para que ellos me escuchen. He reclamado, he peleado. Ustedes me han visto reunirme, hacer mil cosas, ¿ya? Para defenderlos a ustedes. Y ayer reaccioné así, ¿ya? Reaccioné así. Reaccioné así, porque no aguante más. Porque no aguante más que nos ganen de una manera que para mí no es justa y no es correcta. Nadie acepta la culpa, nadie dice nada. Ponen un video donde todos ustedes dan su magnífica opinión sobre su capitán. El capitán que los defendió la temporada pasada. El capitán que te prometió que tú no te ibas a ir. El capitán que te prometió a ti que tampoco te ibas a ir. ¿Ya? Ese mismo capitán que te dijo que te ibas a quedar hasta el último. Ese que se va y tira la banda. Peleó por todos ustedes la temporada pasada. Ahora, hagan lo que quieran con la banda de capitán. Yo no la deseo. No la quiero. Reclamen ustedes. Ahora ustedes hagan su votación para ver quién se queda con la banda. Porque yo no la quiero. Yo no voy a seguir peleando más ni con ellos, ni con ustedes, ni con Nicola que es mi amigo, ni con nadie. No peleo más. Vengo, juego mis jueguitos y chau. ¿Sí? Usted no. Entonces, ¿cómo fue? Yo acabo de ver un video donde ustedes están hablando claramente. O eso, o les han montado la voz. Chicos, vayan por favor. Disculpenme por favor, todos los niños. Los quiero mucho, en verdad. Yo soy enérgico, no me gusta perder. Siempre voy a pelear para ganar. ¿Ya? Soy un león de corazón. Y en verdad, a todos los niños que ven, les pido mil disculpas a mis sobrinos, que los adoro. A todos. Está mal. No lo voy a volver a hacer. Prefiero no ser yo el que lleve esta responsabilidad. Gracias. Los quiero mucho a todos. Disculpa. Chicos, chicos, vayan al podio, por favor. Tranquilos. A ver, Leones, por favor, ayúdenos, vayan al podio. Vamos a ver qué hacer con esta situación, Johanna. No es nada fácil. Se ha creado una crisis dentro de los mismos... Ahora, discúlpame, Edu, pero ahora, si ustedes no quieren asumir la responsabilidad de lo que han dicho, digan quién es el responsable. Yo voy a decir una cosa. Con mucha tranquilidad, yo soy muy justo en todo el tema. Te voy a decir una cosa, Jaco. Ven, ven acá. Te voy a decir una cosa. En ese video, tú sabes cómo es esto. Lo han editado perfectamente. Y yo voy a pedir, por favor, que en algún momento pongan... No sé si los demás. Exactamente todo lo que yo dije, porque dije, vamos, capitán. Sí se puede. ¿Por qué no pusieron eso? ¿Por qué pusieron la parte donde solo decimos, Jaco, que te lo dije en persona? Escúchame, que te lo dije en persona. Le dije en persona, Jaco, ¿no me parece? Escúchame. Yo dije, Jaco, como te lo dije en persona, a mí no me parece, no justifico tu reacción, pero siento lo mismo y siento que a veces pasan cosas que hacen que nosotros perdamos. Dije lo mismo, te dije lo mismo y se lo dije a él directamente. Pero por favor, pido que pasen el video completo y toda la edición sin editar, nada más. Gracias, Guti. Sí, mira, Jaco. Jaco, tú tienes el apoyo acá, Jaco. Bueno, es así, la verdad. Sí. Joana. Lo que va a suceder no es algo que van a decidir el equipo de los leones, que ahorita todos están hechos unos leones enfurecidos. Ni es algo que vamos a decidir tú y yo. Vamos a pedir a que pase el tribunal para ver qué nos dice, cuál es su veredicto, cuál es la decisión que van a tomar al respecto. A ver, por favor, que pase el tribunal. El tribunal va a decidir qué es lo que va a pasar, si es que va a haber una sanción, si es que no la va a haber. Si es que alguien más va a asumir la capitanía de los leones. ¿De cómo le vamos a dar solución a este exabrupto? Adelante, tribunal. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, señores conductores. Buenas noches. Equipo de los leones, equipo de las cobras. Lamentablemente ha sucedido esto en el equipo de los leones, pero ya anteriormente lo hemos visto en el equipo de las cobras. Por lo tanto, el señor Chaco Esquenazi perderá la capitanía del equipo por un tramo de dos semanas. El señor Chaco Esquenazi deberá devolver la banda durante dos semanas. Esta banda será entregada a uno de los equipos, un miembro del equipo de los leones. Ellos serán puestos en el Facebook para hacer votos del público. Aquel que obtenga la mayor cantidad de votos será el nuevo capitán o capitana del equipo de los leones. Esto por solo dos semanas, señores Chaco Esquenazi. Muchísimas gracias, señores del tribunal. Gracias. Gracias, señores del tribunal. Ya dijeron. Edu, por favor, dale tú. Ahora el público en sus casas va a tener que votar para ver quién va a tomar la posta de Yaco como el nuevo capitán de los leones por solo dos semanas. Es una sanción que se le está dando al capitán por dos semanas. Alguien más la va a asumir. Y ustedes en sus casas van a votar por el Facebook, ¿no? Por el Facebook van a votar para ver quién asume la capitánía de los leones por estas dos semanas a la que Yaco le han quitado la banda. Ustedes pueden votar en el Facebook por la capitana que ustedes creen que puede suplir a Yaco durante dos semanas. Lo mismo pasó hace algún tiempo en las cobras. Es una situación bien difícil para todos. Lo mismo le pasó a Nicola. Y creo que la misma desazón también la sufrieron los competidores. Y lo mismo pasó a Nicola que se sintió vulnerable, se sintió mal, se sintió incómodo, ¿no, Nicola? Es una situación difícil. Yo te pediría... Tú conoces a Yaco, tú sabes cómo es tu amigo. Si bien son capitanes de diferentes equipos, tú sabes cómo es él. Y te pido, porque para nosotros este momento, de verdad, empezar la temporada así es muy fuerte. Te pido que de corazón le des un buen consejo a tu amigo. Así es, Nicola. Te sirvió de lección lo que sucedió la temporada pasada cuando tú tiraste la banda también de capitán. Y te sancionaron, al igual que lo están haciendo ahora con Yaco. Sí. Antes que eso yo le entiendo a Yaco porque sé lo que es explotar, lo que es perder. Y no querer hacerlo, no querer defraudar a tu equipo, pero Yaco es mi hermano y se lo voy a decir. Yaco, estas dos semanas vas a demostrar que el capitán eres tú. Y vas a ver que, a pesar de todo, estas dos semanas tú vas a volver a ser capitán, vas a estar más tranquilo. Te va a ayudar a relajarte, a no estar tan tenso con todos los problemas. Y todo tu equipo se va a dar cuenta que te necesitan. Y todos los leones se van a dar cuenta que el verdadero capitán eres tú. Son palabras. Bien, gracias, Nicola. ¿Por qué? Muy bien, gracias, Nicola. Muchas gracias. Pero escúchame, Yaco ha sido capitán toda la temporada pasada. A mí me parece, yo no estoy quitándole mérito a nadie, pero tampoco me parece justo el video que han puesto de él. No, 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 yo no estoy recibiendo eso. Lo que Uti está diciendo, lo que Uti está diciendo, gracias, Nicola, creo que tus palabras, chicos, Nicola. A mí me parece justo lo que han hecho. Nicola, tú no, no. Yo no sé lo que le he dicho, Yaco, yo sé cómo es. Yo sé, yo estoy diciendo... Hay un pequeño problema, y antes de ir al corte, lo voy a decir, porque lamentablemente hay un pequeño problema. Los chicos, los leones han venido y me lo han dicho a mí. Y, ¿me puedo decir lo que me han dicho? Lo que me han dicho es que el equipo de los leones no va a aceptar ninguna la capitanía y tomar el lugar de Yaco Eskenazi. Ellos están pidiendo que vuelvan a pasar el video tal cual como ellos lo dijeron, sin edición. Eso es lo que ellos me están diciendo, porque lo que Yaco siente ahoritita es que le han volteado la espalda. Un poco así. Y no es así, Yaco. Te lo aseguro que no es así. Vamos a calmar un poco la situación. Empezamos. Bienvenido a estos de guerra de USA. Tenemos un corte regreso.